Corría el año de 1958 en Madrid, España. Cuatro personas fueron víctimas de un asesino psicópata, José María Jarabo. Justo detrás de mí estaba la tienda Jusfer. Ahora es un comercio de reparación de calzado. Ahí ocurrió parte del drama y donde Jarabo esperó a su última víctima. Les prepararé este caso. No se lo pierdan, amigos.